Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros, o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el cargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a sus otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano Dios puso en nuestras manos muchos bienes materiales, humanos, espirituales. Nos ha dado la gracia, la vida. Nos ha encomendado el cuidado de nuestros amigos y hermanos para que los ayudemos a ser santos. Nos ha puesto a algunos de nosotros como administradores de bienes, y nos ha encargado la promoción de nuestros subordinados. Todos hemos sido constituidos en administradores de sus bienes. ¿Cómo hemos administrado nuestros bienes materiales? ¿Para el casado, cómo ha dirigido su familia e hijos? ¿Para quien tiene responsabilidades con subordinados, cómo los ha tratado y ayudado en su promoción integral? No se te olvide lo que hoy dice el Señor, que a quien mucho se le confió, mucho se le exigirá. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.